Los productores de café en Siguatepec están conscientes de las dificultades, sobre todo por la sequía de este año. Consideran que en la zona fresca, en las zonas altas, sí habrá buena cosecha de café. En las zonas bajas, en la zona donde se ha sentido la sequía, definitivamente no habrá cosecha. Víctor Manuel González es de la aldea El Pito y nos habla del tema. En algunas zonas, las zonas más altas, más frescas, hay más cosecha este año. En las zonas más bajas no va a haber cosecha. Porque el arroyo las tiene destruidas, entonces no va a haber cosecha, entonces son las zonas altas. Por la zona fresca, será lo único que va a haber más cosecha. Bueno, el año pasado los precios fueron regular, rentaban un poco. Pero vino el impacto del abono del fertilizante, que es más caro, entonces ahí se vuelve a consumir ese dinero. Sí, esto es poquito, imagínense, por cada casi dos quintales de oro le están dando un quintal de fertilizante. El productor grande consume cantidad de abono en sus fincas. Entonces, por una manzana está gastando sus cinco quintales de fertilizante. Entonces, este es un pequeño incentivo que le ayuda nada más. No es que resuelve la gran problemática que hay. Entonces, pero sí viene a amortiguar un poco el gasto. Víctor Manuel González, lamentando que el fertilizante sea tan poco cuando se necesita para mejorar la producción por manzana. Dice además que habrá una buena producción, pero en las zonas frescas, en las zonas altas habrá buena producción de café. Y considera que el precio ojalá pueda mejorar para fin de año. Gracias. Gracias. Gracias.